Ahora estoy promocionando un curso de primer nivel que es para las personas que no saben nada sobre el idioma. Se pueden anotar en el Instituto Freire por mail institutosfreirechacabuco.com Ahí le van a proporcionar toda la información del valor del curso y yo lo que les voy a contar es que el nivel dura cuatro meses es una cursada por semana que consta de dos horas Las clases se dictan por Zoom No son presenciales, se dicta todo por Zoom Así que se puede anotar gente de cualquier ciudad aledaña a Chacabuco también No habría ningún problema Las clases son para todo público Público en general y personas también que tengan problemas de audición o personas sordas también se pueden anotar Bueno, este curso que sería primer nivel que sería como inicial para las personas que no saben nada del idioma va a empezar el 6 de septiembre Así que ya se pueden estar anotando a las personas interesadas Y como ya les dije, vuelvo a repetir para público en general es muy importante también para las maestras maestras jardineras, personal de comercio personal de atención al público es muy importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video